Bueno, muy buenas tardes o buenos días, depende de donde estén. Tenemos recién conectando gente de Chile, de Colombia, de Venezuela, de aquí de España. Y hoy día tenemos un invitado muy querido para mí, muy especial, Mario Sánchez. Mario es parte de una organización que él está desde su inicio, se llama ECO. Ella nos va a hablar de ella, yo la conozco hace muchos años por diferentes razones. Compartimos algunos espacios de colaboración. Y sin más, Mario, te doy la palabra a ti porque creo que lo importante es escucharte a ti, ¿vale? Y por otro lado, simplemente agradecer a todas las personas que se están conectando, se van a conectar, por estar acá en la conversación. Mario, todo tuyo, el micro, la imagen y bienvenido. Bueno, pues nada. La charla de Tejerredes. Empiezo, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a Tejerredes y a Cristian, su alma mater, la invitación a participar de un encuentro que no suele ser habitual para mí. Porque yo estoy, digamos, mi actividad de toda índole está más recentrada en España y no tengo la suerte de poder compartir ideas y reflexiones con gente, amigos, amigas de América. Así que nada, es una oportunidad que me brinda Cristian que yo le agradezco infinito. Bueno, pues tengo media hora para contar muchas cosas. Espero no ser especialmente aburrido y digamos que me hará muy feliz que luego después surjan preguntas, debates, porque me apetece mucho también aprender de experiencias seguramente suficientemente distintas de la mía como para que sea muy enriquecedor. A ver, mi nombre es Mario Sánchez Herrero. Mi primer apellido es compuesto, Sánchez Herrero. Yo vivo en Madrid, tengo 53 años y soy economista académicamente hablando y de hecho ejerzo desde hace 20 años como profesor de economía en la Universidad Complutense en una facultad que en España ha tenido mucha relevancia en los últimos tiempos, que es la Facultad de Ciencias Políticas, el lugar donde surgió un partido político del que quizá tengáis referencia que es Podemos. Entonces, yo no soy, ni soy ni dejo de ser. Tengo poco interés por la política en general, pero digamos que os sirve para situarme, digamos, al menos geográficamente. O sea que uno de mis lugares de trabajo habituales es la universidad, en la Facultad de Políticas, donde doy clase de Economía, de todo tipo de asignaturas del área de Economía. El motivo por el que estoy aquí es porque Cristian me quiere mucho, yo creo que inmerecidamente, y digamos que lo que me ha pedido que os cuente es mi trayectoria en una empresa que fundé hace 15 años, camino de 16, que se llama ECO con tres OES, Revolución Solar, que es, ya os digo, 15 años. Trabajamos en ella 22 personas y casi lo primero que me interesa contaros es dónde estamos ahora mismo, que ya estamos desde hace tiempo, pero contaré también lo que ha sido la trayectoria que nos ha llevado hasta aquí. Y cuando digo dónde estamos, digamos, dentro del continuo de tipos de empresas, estamos integrados en la llamada economía social y solidaria, en la que luego entraré. Y somos una rara avis dentro de la economía solidaria porque tenemos en estos momentos la forma jurídica de sociedad limitada, que es una sociedad mercantil en la que yo tengo el 87,5% del capital y luego el 12,5% tienen un par de amigos que, confiando ciegamente en mí, pues pusieron un poco de dinero en sus inicios. Esa es la primera singularidad, que somos de la economía social y solidaria, que paso a explicar ahora, y somos todavía una SL. Y digo todavía porque desde el mayo del 2019 hemos iniciado un proceso dentro de la organización para transitar a ser cooperativa de trabajo asociado, es decir, el conjunto de las personas que trabajamos aquí conformarnos en socias de un proyecto empresarial conjunto. Economía social y solidaria, imagino que muchas de las personas que me están escuchando lo tendrán como referencia, pero para mí fundamentalmente es una cosa, lo más importante de todo, es que somos empresas, nosotros nos calificamos como empresa de no lucro. Es decir, y esto, insisto, es que es muy relevante, la economía solidaria o las entidades o empresas de la economía social y solidaria son más cosas, pero para mí lo más importante es ser una organización de no lucro, que significa en la práctica fundamentalmente dos cosas. Uno, que no se reparten beneficios ni se van a repartir. Y dos, que las diferencias salariales, siendo los salarios muy humildes, digamos que el sueldo grande aquí son 30.000 euros brutos, que igual en la comparativa con algún otro país puede resultar grande, pero dentro de nuestro marco no es muy grande, 30.000 euros. O sea que la gente en principio, de nuestro perfil profesional y con nuestra experiencia cobra bastante más en una empresa tradicional en España. Y digo que esos salarios, la diferencia máxima es de 2 a 1 y así nos vamos a mantener. Luego contaremos qué sucede entonces con los beneficios, porque entiendo que es también relevante contar qué es lo que se hace con los beneficios. Pero somos de la economía solidaria y tenemos un rol muy central dentro de la economía solidaria. Ahora mismo la coordinación de la organización que lidera la economía solidaria en Madrid, que es el mercado social de Madrid, la coordinación la lleva una persona que está trabajando en ECO. Y tenemos a una persona liberada, adicional, que tiene como único objetivo desarrollar la economía solidaria. Y es un poco, ya empezamos a explicar qué es lo que hacemos con el dinero que conseguimos ir ahorrando de nuestra actividad. Vale, os cuento más cosas. ¿A qué nos dedicamos? Porque eso también es importante. Nos dedicamos a las energías renovables y muy en concreto a la energía fotovoltaica. En estos momentos somos propietarios de unas 130 instalaciones fotovoltaicas en las que abrimos a la posibilidad de que la gente invierta con una rentabilidad razonable, muy generosa para los estándares de España, que es del 4,5%, participan en la financiación de esas plantas con esa rentabilidad unas 3.500 personas en 5.000 participaciones y hemos recaudado a lo largo de estos años alrededor de unos 25 millones de euros de gente que ha decidido utilizar su dinero de acuerdo con sus ideas, participando en proyectos colectivos de generación renovable, en proyectos reales, en proyectos que lo que están es que expulsando electricidad sucia del sistema y favoreciendo la difusión de la energía limpia y obteniendo además una rentabilidad mayor que lo que puedes obtener en el banco en estos momentos en España. Que en España puedes obtener ahora mismo, si vas al banco a depositar tu dinero, te pueden dar el 0% y te tienes que dar con un canto en los dientes por obtener un 0%, porque lo normal es que en una cuenta corriente no te den ningún tipo de rentabilidad y encima te cobren comisiones que hacen que finalmente tener tu dinero en el banco te cuesta dinero. Entonces nosotros ofrecemos una alternativa de inversión segura y ética. Nos dedicamos a eso y nos dedicamos a otras cosas de fotovoltaica. Ya sabéis, imagino que por el perfil de personas que sois estaréis al corriente de que ya la tecnología fotovoltaica es la forma más barata de producir electricidad en la mayor parte del mundo y eso sobre todo se pone de manifiesto en la modalidad que se conoce como autoconsumo, que no es otra que poner unos paneles fotovoltaicos encima de tu casa y consumir esa electricidad. La electricidad que te proporcionan los paneles de tu propiedad es más barata que la electricidad que le compras a la compañía eléctrica, por lo menos en España, muy significativamente. Por lo tanto, ahora es un buen negocio, una buena inversión para cualquier persona poner paneles encima de la propia casa. Entonces ahora mismo también nos estamos dedicando masivamente a eso. Y nos dedicamos a más cosas que tienen que ver con el mundo de la energía, la eficiencia, siempre con el elemento diferencial respecto a otras ingenierías que es que nuestra apuesta clave es el de la participación ciudadana. Nosotros defendemos desde hace mucho tiempo un modelo energético basado en la eficiencia, por lo tanto el mejor kilovatio hora es el que no se consume, basado en las renovables, es decir, la energía que se sigue necesitando tiene que provenir de fuentes limpias. Y por último, democrática o distribuida, que la gente sea propietaria de su propia energía frente al modelo tradicional de los oligopolios energéticos que dominan nuestras vidas y que tienen un enorme poder político y de influencia y de manipulación. Pues queremos que las personas se empoderen, que tengan más poder a base de ser propietarios de su propia energía. Sí puede ser en proyectos colectivos. El sector de las renovables, esto sí que seguro que desde otras latitudes no lo sabéis, pero en España ha sido excepcionalmente perseguido porque un modelo energético basado en pequeñas instalaciones en manos de la gente, lógicamente lo que hace es competir con la electricidad que te proveen las grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, las grandes eléctricas en nuestro país. Entonces, durante muchos años hemos estado en riesgo de desaparecer y la única razón de que no lo hayamos hecho es porque hemos sido capaces de atraer a una enorme comunidad, ya sabéis, unas 3.500 personas a las que no les movía el ánimo de lucro tampoco, no tenían ambiciones económicas en particular. Había gente incluso que no quería que le diéramos el dinero que se obtenía por la venta de electricidad de esas plantas y que venían del mundo tanto de la ecología como de las luchas sociales. O sea, que el perfil de la gente que ha invertido en ECO durante todos estos años masivamente ha sido de gente que no tiene en la cabeza lo del dinero. Y eso nos ha ido resituando. Y ahora es cuando ya entro en lo que puede ser resultar más interesante para las personas que nos acompañan, que es el tipo de organización que es ECO y que ya os digo que en parte ha sido el resultado de la influencia positiva, benéfica de toda la gente a la que hemos, cuya atención hemos sido capaces de captar. ECO hace 15 años, porque yo soy un culo inquieto, yo tenía, yo era el director de una asesoría de empresas y un día se presentó allí un par de personas que quería montar una empresa de fotovoltaica. Y yo, que vengo del mundo de la ecología, pues aquello no tenía ni idea o tenía muy poca idea. Ya os digo, soy economista, no ingeniero y menos del mundo de la energía. Entonces me contaron lo que pretendían hacer y hasta tal punto me encandiló que me asocié con ellos dos. Ellos, claro, se pusieron súper contentos porque el asesor al que le vienes a contar que vas a montar un negocio te dice, me parece tan estupendo el negocio que me quiero también unir a vosotros. Digo que les parece estupendo porque lo lógico es que un asesor de empresas conozca todo tipo de empresas y conociendo todo tipo de empresas sepa cuáles son las que están bien y cuáles son las que están mal. Entonces, que muestre interés por una empresa en concreta suele ser un buen signo. Entonces me asocié con ellos y empecé a trabajar. Con la idea de dirigirnos a los propietarios de naves industriales a decirles, oye, te voy a poner paneles encima del tejado, un tejado que no utilizas para nada, que para ti es inútil y te lo voy a convertir en un negocio estupendo. Eso funcionó muy mal, terriblemente mal. Yo rehipotequé mi casa y empecé a pedir dinero a mis amigos y cambié con la ayuda de las personas que por aquel entonces estaban en ECO el modelo de negocio. En vez de dirigirnos a los propietarios de las naves industriales para decirles que invirtieran en fotovoltaica, les hice la propuesta contraria. Te voy a alquilar la cubierta dándote una cantidad muy generosa hoy y pagándote además un porcentaje de los ingresos de la planta a lo largo de toda la vida. Y eso sí lo entendían. Si por utilizar la cubierta, el techo de la nave industrial, me daban 30.000 euros. En un momento en el que había crisis económica o empezaba a haber crisis económica en España. Y además, me das el 5% de los ingresos, pues utilízalo siempre que quieras. Y con esa instalación ya montada, me dirigí a... Pues empecé a dirigirme a mis amigos, que es como empiezan todos los negocios. Pues todos mis amigos invirtieron en las primeras plantas que construimos. Y no solamente invertí a mis amigos, sino que para dar confianza, invertí a yo. Yo, por aquel entonces, llegué a tener 12 préstamos simultáneamente. Porque yo no vengo de familia de dinero, ni he tenido recursos nunca. Ya os digo que tuve que rehipotecar mi casa con gran dolor o inquietud de mi mujer. Aunque en eso he tenido el mejor de los apoyos del mundo. Pero no deja de ser motivo de inquietud. Pedir una segunda hipoteca sobre tu casa para meterte en negocios. Pero además, me dieron otros 11 préstamos. De importe de unos 20.000 euros. Yo llegué a tener un endeudamiento global de unos 300.000 euros. Cuando no tenía donde caerme muerto. Pero era un tiempo en el que yo montaba las cosas, pedía un préstamo pensando que no me lo iban a dar. Y me lo daban. Y entonces fui encadenando préstamos. Al final he llegado a tener 14 participaciones. Ahora tengo menos porque he ido vendiendo algunas de las participaciones que tengo en instalaciones. Pero era la única manera de convencer a la gente que invertía conmigo. Que eran mis amigos, ya os digo, mis amigos, algún familiar. De que dieran el paso. El primero que iba a perder dinero si la cosa iba mal era yo. Pues lo típico, la única forma de ganar confianza. Esas fueron las primeras instalaciones. Luego ya hicimos algo de publicidad. Aparecimos en algún medio de comunicación. Y entonces empezó a llegar otra gente a la que le interesaba la rentabilidad que se ofrecía por esas instalaciones. Que por aquel entonces era muy generosa. En un momento dado, esa rentabilidad se pone en cuestión porque el gobierno, los diferentes gobiernos en España empiezan a probar recortes, recortes retroactivos. Es decir, que donde te habían dicho que ibas a cobrar una determinada cantidad de dinero, te decían no, vas a cobrar menos. Bueno, y entonces empezó la desbandada general. ¿Quién iba a invertir en un negocio en el cual el gobierno podía en cualquier momento decir que donde te decía que ibas a cobrar cinco, a partir de un momento dado ibas a empezar a cobrar cuatro? Pues la gente, con muy buen sentido, desapareció. Y fue entonces cuando nos tuvimos que reinventar. Nos convertimos en los avalides de la lucha por el nuevo modelo energético en nuestro país. Se montó una plataforma ciudadana en la que participaron muchas personas y muchas organizaciones, muchas ONGs, que nos permitió, aparte de presionar al gobierno para que no se parara un poco o se ralentizara la persecución que tenían las renovables, nos sirvió también para generar una enorme red de personas y entidades que desde entonces nos han acompañado y nos siguen acompañando. Fue entonces cuando yo, conociendo el funcionamiento de la economía, el hecho de que en medio de la peor crisis que estaba padeciendo España de los últimos 50 años, las compañías eléctricas siguieron ganando el mismo, teniendo el mismo porcentaje de beneficios que tenían antes de la crisis, eso para mí fue tan escandaloso que se produjo una transformación en mí y en la organización. Entonces empezamos a pensar en que no nos gustaba el mundo de las organizaciones tradicionales y yo personalmente muté hacia ser coherente conmigo mismo. O sea, yo al principio cuando empecé en el mundo de las empresas y tuve varias y de diferentes cosas, yo tenía un proyecto vital que era hacerme rico antes de los 40 y a partir de los 40 empezar a leer un libro detrás de otro. O sea, poner los libros uno detrás de otro y como si fuera un fumador compulsivo ir fumándome un libro detrás de otro. Ese era mi plan. Y escribir y convertirme en un intelectual porque ya me había hecho rico. Yo tenía la referencia de David Ricardo, de John Stuart Mill, economistas clásicos o clásicos de la economía que habían hecho exactamente eso. Gente muy inteligente que dijo, me hago rico pronto y luego ya me dedico a hacer cosas, a influir o a trabajar por el bien común. Desde la política y desde la academia y el altavoz de ser un intelectual. Eso era un poco mi referente salvando lógicamente las distancias. Lo digo humildemente. Ese era mi plan a los 40. Entonces la idea era ganar dinero lo antes posible para poder dedicarme a cosas verdaderamente importantes porque ganar dinero no lo es, sobre todo cuando ya lo tienes. Entonces no pretendía seguir haciéndome rico sino parar mi actividad que era frenética. tenía hijos recién nacidos que dormían fatal, tenía varias empresas que gestionar, daba clases en la universidad. Yo qué sé. Y de vez en cuando hasta estaba con mi familia. De vez en cuando. O sea que no era nunca una... Desafortunadamente nunca era una prioridad. Entonces digamos que empezamos a mutar hacia... Queríamos hacer otro tipo de empresa. Y entonces nos fuimos acercando a este perfil de empresas distintas de las empresas de la economía social y solidaria. Y ahí definitivamente nos hemos hecho fuertes. Y ahora ya en este último tramo voy a contar un poco mi mundo de ideas de lo que tienen que ser las organizaciones transformadoras. ¿Vale? Que eso es una reflexión en la que estamos como organización desde mayo, desde el año pasado. Tenemos mucha inercia de cosas que se quedan... Que ahora voy a contar resumidamente en el proceso que hemos iniciado en mayo de 2019. En ese momento yo me caigo un poco del caballo. La que había sido mi compañera, una persona que había sido alumna mía en la universidad y que fue mi mano derecha o yo su mano derecha durante muchos años, en un momento dado se rompe y dice hasta aquí. Y desaparece. Y de hecho todavía no ha vuelto. Volverá, pero no ha vuelto todavía. Lleva... No desaparecida de que no saben dónde están, sino desconectada por completo de lo que ha sido su vida durante 12 años. Cote Romero. Y entonces yo me caigo del caballo en el sentido de ver... Ostras, espérate. Si Cote, mi compañera, se ha ido, entonces estoy yo solo. Y claro que tenía 20 y tantas personas alrededor, pero estaba solo. O sea que las personas hacían su trabajo, son magníficas profesionales, están muy comprometidas, trabajan lo que haga falta, están encantadas del propósito que tiene la organización, el ambiente de trabajo es excelente, son buenas personas y buenos profesionales, en buena medida el hecho de que estemos aquí es gracias a ellas, pero quien se llevaba a casa la preocupación de si finalmente iba a haber dinero a final de mes para pagar los préstamos y para pagar las nóminas, era yo. Y solamente yo. O sea que yo he tenido que hacer muchas cosas que ninguno de mis compañeros ni compañeras han tenido que hacer. Y os voy a resumir en cinco cosas, fundamentalmente. Yo, por ejemplo, he tenido, como os he contado antes, que invertir yo, que pedir préstamos, que poner mi dinero, todos mis ahorros han ido hacia eco en cuanto que era necesario para que alguna instalación saliera adelante con la financiación de otras personas. Yo he tenido que pedir préstamos particulares a todo lo que se movía. En un momento dado en el que teníamos la urgencia de terminar plantas fotovoltaicas, tuve que pedir prestado dinero a mis amigos, tuve que pedir dinero prestado a mis hermanos, con un enorme desgaste personal. O sea, ahí es cuando te estaban esperando para decir, ah, sí, pues si te va mal y entonces ¿para qué quieres? O sea, por no haberte metido en líos, ese tipo de mierdas, ¿no? Eso me tocó escucharlo. ¿Qué más he tenido que hacer? He tenido que salir a vender participaciones. Mientras que mis compañeros y compañeras lo que hacían era esperar que llegaran porque ya teníamos cierto nombre y entonces nunca salían a vender ni a ir a intentar convencer a personas para que invirtieran. He tenido que estar inventando constantemente. O sea, que dentro de ECO hay mucha gente que ha inventado algunas cosas, pero el que de verdad ha inventado cosas y la verdad es que estoy quedando como un engreído, pero el que está permanentemente pensando en cosas nuevas que podemos hacer, en ir encontrando océanos azules en los cuales la competencia no esté, ese soy yo. Y me falta la quinta que seguro que no es importante. Entonces yo decía, vamos a ver, hay la responsabilidad. O sea, que si alguien se cae de un tejado poniendo un panel fotovoltaico, el que va a la cárcel soy yo. El resto, pues perderán un trabajo porque la empresa cerrará, pero buscarán otro y seguirán con su vida. Entonces yo dije, no, espérate. Si somos una empresa de no lucro, entonces hay algo que está roto, que es, en las empresas tradicionales, el modelo es muy sencillo. Yo soy el empresario y entonces hago todo eso que os he contado de ponerme en juego, de exponerme, de arriesgarme, pero si las cosas van bien, me llevo todo el dinero del mundo y me compro una casa enorme y tengo un coche muy grande y tengo otra casa y tengo muchas cosas. Eso es un poco el pacto enfermizo que opera en nuestra sociedad dentro de las organizaciones. Tú eres un trabajador y tienes mentalidad de trabajador, yo soy el empresario y tú no tienes por qué llevarte la responsabilidad de esa casa y yo, a cambio, me llevo la responsabilidad de esa casa, pero también me llevo el beneficio. Y ya está, ese es el pacto. Entonces, no, ¿qué sucede cuando la empresa es de no lucro? Yo no quiero llevarme el dinero, yo no quiero que se lo lleven los trabajadores, yo no quiero que se lo lleven los consumidores, yo creo que se lo lleve la sociedad. Ese es el destinatario último del beneficio. Es decir, que todo lo que podamos ser, seamos capaces de generar, tiene que estar al servicio de consolidar la empresa y también apoyar todo tipo de dinámicas positivas en el ámbito de la sociedad. Ni los consumidores, ni los trabajadores, ni el propietario, esos no son los destinatarios del beneficio desde mi punto de vista. Y entonces, vamos al mundo de los empleados. Y entonces, me planto delante de las 20 y 30 personas que trabajan en EPU y les digo, oye, que lo de la lógica de empresarios, trabajadores, eso es muy siglo XX. Eso nos conduce irremisiblemente al colapso en todos los órdenes, en forma de diferencias salariales, o sea, de diferencias de rentas, de divergencia a la renta de las personas, nos lleva al colapso ecológico, por lo tanto, tenemos que salir de esta, salir de que esté justificado que haya una persona que acumule más allá de lo estrictamente razonable para mantener una vida digna y quizá un poco más. Pero no, nadie, ninguna persona en el mundo tiene que quedarse con más de lo que necesita. Y esto conecta con un mundo de ideas que ojalá tuviera más tiempo para poder compartir con vosotros, que es el consumerismo, que lo que defiende es que en el siglo XX, en el siglo XXI, ni la producción ni la renta son los protagonistas del modelo económico, sino que tiene que ser el consumo. Y no hay nada, y con esta idea solamente dejo un apunte por si queréis que lo debatamos después, no hay nada más antieconómico, más ineficiente, de mayor irracionalidad económica que un rico. El rico es lo peor que hay, porque es un ser humano que tiene las necesidades que tiene el resto de seres humanos, pero que absurdamente las cubre con cinco casas o con cinco coches y habiendo tantas necesidades de otras personas, está absolutamente injustificado. Y no solamente por razones de justicia social, sino por razones de eficiencia económica que existan los ricos. Por lo tanto, lo primero que hay que atacar son los ricos. Pero entonces, y entonces, del mismo modo que tienen que desaparecer la lógica capitalista de acumulación y los ricos, lo que tiene que desaparecer en el mismo sentido son los trabajadores por cuenta ajena. Esos son una especie a extinguir. La persona que va a trabajar y piensa que está trabajando porque ha estado en un sitio haciendo cosas 40 horas, esa colocación de cabeza, para mí es una formulación obsoleta. Es algo que ya tendríamos que haber superado. y que tan responsables somos permitiendo que haya personas que tengan mentalidad de acumulación y que tengan la fantasía de que el emprendimiento justifica la avaricia, tan responsables digo somos, permitiendo que haya personas que piensen que el trabajo consiste en ir a un sitio y hacer cosas. Yo, y con esto creo que voy a acabar, porque si no estoy dando demasiada información o demasiadas ideas y probablemente esté siendo más, confundiendo más que aclarando, la última idea que estamos trabajando en ECO es que, del mismo modo que se habla de trabajo reproductivo y productivo dentro de la llamada economía feminista por poner en valor el trabajo que realizan las personas que están trabajando en su casa o las amas de casa o las empleadas de hogar, es decir, que el trabajo reproductivo lo que hace es que sostiene la vida y por lo tanto es tan importante y tiene que ser tan tenido en cuenta por la economía, la teoría económica, como el trabajo tradicional productivo que tiene una retribución en el mercado, pues yo considero que en el mundo, en el interior de las empresas también se puede establecer esa dicotomía entre trabajo reproductivo y trabajo productivo. Y el trabajo reproductivo es llegar a las nueve a la oficina, empezar a mandar correos electrónicos, hacer facturas, presentar presupuestos, escribir un tuit o un post en el blog, todo eso es, digamos, es ir haciendo cosas para sostener la vida, para sostener la vida de continuo de las organizaciones. Pero del mismo modo que sucede con el cuestionamiento de esa distinción entre trabajo productivo y reproductivo, según el cual el trabajo reproductivo sostiene la vida pero no trae dinero a casa, también yo defiendo que el trabajo de las organizaciones que trae dinero a casa, el que garantiza la supervivencia a largo plazo en un entorno cambiante, el trabajo estrictamente productivo, es el propio del empresario. Entonces, lo que yo ando buscando es una síntesis virtuosa en la cual la actitud empresarial no suponga un sacrificio individual extraordinario, sino que sea un trabajo colectivo en el que en unos casos una persona tire, en otros casos tire otra y se vaya repartiendo como si fuera una escapada ciclista en la que los miembros de un equipo van tirando del pelotón y se van reemplazando en la primera posición. Pues eso es lo que yo entiendo, una lógica más de constelación y no una lógica de liderazgo. Pero por una razón, porque todas las personas que quieren empujar por la transformación económica en ningún caso pueden conformarse con hacer una labor estrictamente reproductiva. Y esto, así expresado, está absolutamente alejado de la lógica de triunfadores y perdedoras de la cultura anglosajona y norteamericana. No es que hay gente que vale y que triunfa y gente que no vale y que triunfa, sino que, y esto es muy importante, lo que tiene que entender cualquier persona que quiera integrarse con la colocación a la altura de los tiempos en los flujos económicos es que tiene que llevar su parte de liderazgo y de responsabilidad en la buena marcha de las organizaciones. O sea, que lo que yo estoy intentando impulsar con la ayuda de mis compañeros y compañeras en ECO es una organización en la que todo el mundo hace su trabajo reproductivo, tiene su campo de actividad concreta que tiene que realizar y cada uno y cada una tenemos el nuestro. que yo sé hacer unas cosas pero no sé hacer otras, entonces no tiene sentido que yo haga de todo. O sea, que es cierto el relato de Adam Smith y la fábrica de alfileres, la especialización es lo que es la fuente de productividad y la riqueza de las naciones. Pero toda persona que trabaja en ECO lo que tiene que intentar es reducir al máximo vía automatización, vía eliminación inmisericorde de los problemas y de las cosas que van surgiendo, esto de que la gente tiene trabajo porque hay cosas que salen mal y entonces tiene que resolverlo, las incidencias. Las incidencias tienen que desaparecer y toda la inteligencia hay que ponerla para que las incidencias se minimicen y todo el trabajo estrictamente reproductivo de hacer tareitas se tiene que automatizar con el mayor nivel de digitalización posible, dejando espacio para que la gente tenga posibilidades de crear y eso es lo que se le pide a la gente y la gente se resiste. La gente prefiere tener un trabajo que le diga lo que tienen que hacer y irse a las cinco, que se le caiga el boli y irse a su casa. Ese es el verdadero desafío. Para mí es más desafío ese que el desafío de conseguir poner coto a la avaricia de los poderosos y de los llamados emprendedores. No, no, no. El emprendimiento tiene que ser colectivo y tiene que ser no colectivo de que tenga que decidirse todo por parte de todo el mundo en asambleas agotadoras, sino que todo el mundo tiene que liderar, tiene que tirar del carro, no se tiene que poner de perfil, tiene que estar a la altura de la responsabilidad compartida con el resto de compañeros y compañeras. En un futuro, yo lo que avizoro es un modelo de personas integradas en estas organizaciones que consista en lo siguiente, que trabajen solamente cuatro días o menos si es posible, porque cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo reproductivo, de sacar adelante las cosas, los trabajos concretos, ¿vale? pero que luego estén 24-7 no obsesionados con vender, sino 24-7 con la mente abierta y absorbente de ideas para inventar cosas nuevas e ir descubriendo océanos azules y hacer propuestas de transformación y sobre todo traer al grupo nuevas ideas con las cuales y ahí sí que no hay 40 horas y luego ya estoy en otra cosa, es una forma de vivir. Yo trabajo muchas horas y mi idea es trabajar muchas menos, pero yo lo que voy a estar es, mi cabeza no se va a detener y voy a estar haciendo fotos para colgarlas en Instagram, yo lo que voy a estar es permanentemente pensando y teniendo conversaciones significativas, yo no quiero tener conversaciones muelles ni utilizar a las personas, yo quiero tener conversaciones significativas y de esas conversaciones significativas surgen oportunidades, yo se las voy a tener a las 12 de la noche de un domingo o las voy a tener a las 10 de la mañana de un lunes, entonces que tengamos la cabeza para crear, para ponernos al servicio del bien común, eso es la manera de estar desde mi punto de vista más moderna en el mundo y luego si conseguimos no quitarnos de en medio todo el trabajo que no aporta valor y que es solamente reproducir lo que ya se ha hecho pues mejor y si podemos trabajar menos horas porque entra más gente a trabajar para hacer trabajo reproductivo que no hemos podido eliminar pues que entre más gente y siempre con la mirada puesta de que si las cosas van bien no nos repartimos al final el botín sino que el botín se queda al servicio de la transformación social y entonces entramos ya en un círculo virtuoso que es el que persigo insistentemente y que confío que ECO sea un referente en ese sentido que se pueda reproducir y que nos lleve a cambiar el modelo económico y empresarial con organizaciones que van a ser mucho más competitivas que las organizaciones tradicionales depredadoras avariciosas y que la gente nos vaya escogiendo porque prefieran que las organizaciones que satisfagan sus necesidades no sean no estén intentando engañarles para ganar más dinero eso es un poco la verdad es que yo creo que de manera muy desordenada por lo cual pido disculpas un poco en qué consiste ECO y cuáles son mis obsesiones particulares y yo creo que ya me he pasado un poco así que pido disculpas también por eso no ha estado perfecto perfecto porque así te escuchamos y escuchamos también tus reflexiones que son importantes Mario porque creo que no siempre tenemos la oportunidad de conversar con alguien que ha estado desde el inicio con un proceso de transformación en algo que todo el mundo tiene presente cómo somos sostenidos desde el punto de vista del negocio de la organización del medio ambiente qué sé yo vale esto de estar en la economía solidaria en el tema en el tema de energías renovables con teniendo como fuente al sol la puente fotovoltaica y también con una organización que trata de ser más autogestionada emprendedora a la vez etcétera pero no en el emprendimiento este que conocemos que nos venden por ahí sino en ese emprendimiento de querer cambiar el sistema de ser agente de cambio ¿vale? un tema que muchas veces los change makers y toda esta cosa lo escuchamos por ahí y lo vemos como una ilusión aquí realmente hubo un llamado si queremos cambiar el mundo y el sistema tenemos que hacerlo con muchas ganas y energía y no vale muchas excusas a veces ¿vale? me gustaría abrirle conversación reflexiones Mario en torno a las personas preguntas ¿vale? aquí veo varios amigos o amiga simplemente abrir el micro y preguntar o reflexionar ¿vale? hola a todos vaya dale Sandra gracias hola soy Sandra desde Perú hola Cristian me encantan todas las veces que puedo participar en estos encuentros de redes muchas veces por el teletrabajo no puedo pero es una suerte que hoy día sí pude y bueno tengo un comentario y también una pregunta comentario es que justo bueno no sé si en todos los países pero en Perú en este proceso de 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 la crisis desde el inicio en Perú que fue en que fue en marzo este y luego estos meses que han pasado bueno tuvimos no solo en Lima la capital en varias ciudades mucha gente comenzó a este a quejarse sobre las tarifas de de luz que comenzaron a recibir comenzamos a recibir que fueron bien altas y bueno la mayoría pensamos que no es lo que han adulterado los medidores y hay como una impotencia ante esta situación tanto así que pensamos bueno comencé con un grupo de amigos a ver las posibilidades de cuánto podemos poner este energía solar cómo es y a consultar ¿no? que antes no habíamos visto esto no nos habíamos tomado el tiempo y bueno ya estamos en ese proceso ese era ese era mi comentario no sé si eso les ha pasado también por allá pero esa es la situación que muchos estamos viviendo acá y nos sentimos impotentes ¿no? y bueno por otro lado mi consulta es este estabas mencionando Mario que no sé si es un inicio no me quedó claro que te sentías como que estaban llevando a eco tú solo todos los este la parte de este de ventas de presupuestos este llevando cargando como tú solo todas las responsabilidades mencionaste cinco y no me quedó claro si eso ha cambiado este ya no es así o todavía persiste y si es que ha cambiado justamente lo que me gustaría saber es ese proceso de cambio cómo se dio porque con algo que has mencionado me pareciera como que ha cambiado pero no me quedó claro ¿no? no me quedó claro y y bueno sí sí lo veía como poco sostenible si uno solo está este abarcando todo ¿no? y y muchas veces es este es difícil para uno delegar piensa que nadie lo va a hacer como uno o a veces sí lo quiere y no encuentra a la persona que que podría ser bueno esa es mi consulta no me quedó muy claro pues si me permitís respondo así telegráficamente muchas gracias Sandra lo primero lo primero es que sí planteate la fotovoltaica en autoconsumo porque aunque los precios en Perú no sean tan caros como los de España es seguro que se van a generar ahorros muy pronto hay que hacer una inversión inicial y no es fácil que todo el mundo cuente con esos recursos pero en caso de que se pueda probablemente sea la mejor inversión y pero la mejor inversión porque te da autonomía a largo plazo dejas de estar expuesto a la rapiña de las compañías eléctricas al menos parcialmente por lo tanto ya en sí mismo tiene sentido porque te da autonomía te da libertad y te permite controlar los costes y la segunda pregunta es muy interesante o sea que hasta qué punto se está consiguiendo yo que voy tan acelerado por la vida veo las cosas mucho más cerca de lo que realmente están es como si yo miro por ahí y a distancia digo esa silla está a dos metros y en realidad alguien que esté a mi lado dice no pues está a diez yo lo veo muy cerca a todo entonces me está costando tener mucha paciencia el proceso en el que han entrado compañeros y compañeras daos cuenta de que han entrado como empleados con un contrato laboral y con aunque era ya es una organización muy participativa muy democrática que da mucha autonomía pues no quita que la gente entra en eco con bueno con una con la con la cabeza colocada en modo empleado trabajador por cuenta ajena entonces eso está costando yo cuando empezó la pandemia que empezó por fechas similares en marzo nos recluyeron a todos en España imagino que sería similar o por fechas muy cercanas en otros países yo ante el un poco el miedo que lógicamente tenía la gente ante algo tan inesperado tuve una teleconferencia con todas las personas de eco y les tranquilicé diciendo si seguimos vendiendo lo que vendemos de las participaciones vamos a poder cubrir nuestros gastos sin problemas y tenemos que vender 350.000 euros todos los meses de participaciones y tenemos participaciones para la venta entonces tranquilos 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 entonces se quedaron todos muy tranquilos así fue hasta tal punto que estábamos en mayo esto era por marzo y en mayo de repente veo que nos está vendiendo 350.000 euros y entonces me cabreo mucho porque me he dado cuenta de que nadie de mis compañeros me preguntó o preguntó a quien sabía de eso oye cuéntamelo de las participaciones porque voy a contárselo yo a mi gente voy a empezar a moverlo por sitios no no la gente escuchó lo que yo decía oye que si vendemos 350.000 no pasa nada y la gente dijo no pasa nada y entonces están en sus casas un poco agobiados viendo cómo evolucionaba la enfermedad y haciendo su trabajo reproductivo pero vamos desconectaron a full y entonces yo dije soy idiota la he vuelto a hacer una vez más como he hecho los 15 años precedentes lo que he dicho es tranquilos que si no se consigue ya lo consigo yo y entonces me estaba viendo a mí mismo otra vez y pues voy a hablar con tal persona que creo que estaba interesado voy a moverme voy a hacer y entonces dije di un golpe en la mesa y dije se acabó y entonces mucha gente empezó a moverse y empezó a hacer lo que yo ya había hecho de vender no toda hay gente que se ha escondido detrás de una columna y está esperando a ver si escampa para seguir con su vida sin implicarse como diciendo bueno Mario de vez en cuando se enfada pero luego se le pasa y yo sigo con mi vida con mi trabajo de tiqui 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 de darle al ordenador y hacer mis cositas y entonces yo en las sucesivas he dejado el espacio al equipo al resto de gente para que tenga reuniones yo no participo en las reuniones me he salido de coordinación del grupo del grupo de coordinación para dejar que el resto de personas que están en coordinación tengan iniciativa y tengan capacidad de autoorganizarse un poco para dejar espacio y que crezcan por sí mismos sin mi influencia que es excesiva y de vez en cuando lo que hago es dar un golpe en la mesa y decir gente que no estáis abordando el elefante que está en medio de la habitación hay un elefante en medio de la habitación que consiste en que no tenemos que ser una cooperativa de funcionarios ni siquiera tenemos que ser una cooperativa de trabajadores y trabajadoras tenemos que ser una cooperativa de empresarios y empresarias de gente para las cual la cifra relevante no son las horas no son 40 horas lo que tienen que trabajar las cifras relevantes son 350.000 euros de participaciones entonces tú el lunes tienes que llegar encender el ordenador y no empezar a poner el contador en marcha de a las 5 me voy sino que tienes que ver si se ha vendido o no se ha vendido y si no se ha vendido entonces tienes que empezar a hacer cosas y si no haces cosas entonces es que no has entendido en qué consiste la nueva forma de estar formando parte de una organización si se reparte el peso de los 350.000 euros entre 25 personas es más fácil y menos gravoso y menos duro que si es una persona quien de verdad tiene esa responsabilidad y el resto están haciendo sus cosas y siguiendo con su vida Hola yo tengo una duda ¿tú quién eres? Karina ¿cómo estás? Hola Karina encantado Karina cuéntame justo cuando estás hablando de este tema de cómo algunos colaboradores tienen este mindset de realmente no implicarse cumplir sus funciones en virtud que hay una retribución por parte de ellas pero sin embargo cuando un colaborador ya tiene un poco antropológicamente se ve como que las necesidades extrínsecas del colaborador en virtud que que satisfacen esas necesidades extrínsecas el colaborador cumple su trabajo cuando hay un tema de que el colaborador siente que en su trabajo aprende lo reconoce y tiene que ver más que todo por esas necesidades intrínsecas el trabajador aporta iniciativa creatividad ingenio ideas etcétera y ya unas necesidades un poco más trascendentes que creo que ahora se han puesto muy de moda pero que siempre han existido que son la parte del propósito corporativo que tiene que ver con este tema del bien común y darle el servicio a los demás tú al final a través de tu trabajo y a través de la colectividad puedes lograr cosas por el bien común ¿qué consejo nos darías para aquellos trabajadores que lamentablemente por un tema del contexto social y económico con el que ellos viven lo que termina pasando es que si bien la organización le da una retribución económica lo está motivando constantemente con el tema de aprendizaje lo conecta con el propósito por el bien común de la sociedad a través de su trabajo sus necesidades extrínsecas como no están cubiertas y siempre tienen muchas necesidades porque hay un tema de la retribución entre lo que hace y el salario de mediana de mercado siempre están no satisfechas y eso hace que deje de pensar en el tema del trascendente y el bien común y vuelvan al tema del dinero ¿no? Es muy interesante yo hay una cosa que digo repetidas veces y es que hay determinados perfiles de personas que no pueden evitar pensar en qué hay de lo mío y entonces eso es un problema en sí mismo y que yo no tengo solución a corto plazo yo o sea lo que sí que hemos conseguido en ECO es que la gente que esté en ECO son buenas personas es gente no egoísta es gente que no está pensando lo suyo ya sé que no estoy respondiendo directamente a lo que dices pero creo que es importante ponerlo por adelantado digamos como introducción hay una primera parte que en el proceso de selección no puedes meter en la organización gente egoísta no puedes yo no digo que luego después tengamos que ir abordando el desafío de integrar a personas que tienen una inercia de forma de ser que no sea la óptima y eso es un desafío como sociedad y también como organizaciones es decir tenemos que integrar personas que vayan cambiando el chip poco a poco pero respondiendo a tu pregunta concreta efectivamente hay personas que tienen no tienen resueltas sus necesidades vitales o que tienen una situación personal más comprometida ¿vale? y entonces nosotros nos estamos en el paradigma de la economía de los cuidados es decir que la gente que tiene situaciones personales más complicadas no se lo quedan para sí y los demás arrastrando se preocupan por el bienestar de esa persona sino que por el perfil de personas que entran en ECO y también por el tipo de organización que somos esas personas tienen un cuidado diferencial y se las hace el acompañamiento pero lo que de verdad es una solución estructural es empoderar a las personas esa misma persona que tiene una situación económica a la que no llega digamos que puede recibir la solidaridad del grupo un tiempo pero la solidaridad del grupo un tiempo se agota y la solidaridad tiene que ir encaminada a conseguir que esa persona se libere de los frenos vitales con ese acompañamiento que puede ser económico o de cuidados en general pero dejándole muy claro que es un acompañamiento para que alcance autonomía personal es decir que si es una persona que empieza a aportar más porque se le dan las condiciones objetivas suficientes como para que aporte más entonces ya no va a necesitar del apoyo de la solidaridad del grupo sino que va a poder estar en la posición auténticamente liberadora que es estar en disposición de ayudar a otras personas que se incorporen nuevas o personas que estén pasándolo mal es decir que el desafío real que enfrentamos es quien no está en las condiciones objetivas adecuadas para poder aportar con generosidad tenemos que darle el tiempo suficiente como para que aporte con generosidad pero eso tiene que tenerlo muy claro no es que pobrecita tuya pobrecita mía o pobrecito mío y vamos a estar pendientes de ti y entonces vamos a permitir que estés en el paradigma de que hay de lo mío o egoísta no, no lo que te estamos es acompañando para que te liberes de ese paradigma y estés al servicio de poder ayudar tú que es lo que de verdad le ayuda a uno mismo ayudar a otro entonces no y no estamos hablando de organizaciones muy grandes sino organizaciones que van creciendo poco a poco incorporando nuevas personas y dejándoles muy claro en qué términos se incorpora la organización y qué se espera de ellas y lo que se les dice desde el principio es que no te incorporas para hacer un trabajo por un sueldo si vienes un trabajo por un sueldo y lo que estás pensando es en hacer carrera profesional y en cobrar más y en tener más vacaciones este no es tu lugar gracias a ver este buenos días bueno Franklin Piña desde Venezuela Mario la verdad que permíteme felicitarte porque creo que es una una empresa que está haciendo en la práctica el lo que siempre hemos soñado como salir del capitalismo pero muchas veces nos quedamos en esas teorías de cómo hacerlo y qué hacer y es la crítica al sistema pero no hacemos nada para ir desplazándolo ok entonces yo creo que ustedes en la práctica están haciendo algo bien importante por poner en alto la economía social y solidaria o sea en concreto yo lo veo de esa manera yo formo parte de una organización acá en Venezuela que somos unas 700 y tantas personas como trabajadores asociados ok yo formo parte de dos cooperativas pero en una estamos asociadas a un organismo de integración y en este organismo de integración hay es una organización más grande que presta servicios de abastecimiento de salud y de servicios funerarios y en estos momentos que vivimos en Venezuela tenemos una crisis de digamos de electricidad bueno de no solo de electricidad pero no vamos a entrar en detalle en la crisis venezolana sino que quiero detenerme en que la generación de electricidad ha estado colapsada y hemos pensado en alternativas como esta en algún momento del año pasado hubo un apagón de cinco días en algunas partes del país siete días apagado completamente sin electricidad y eso no ha parado pues ha sido apagones constantes entonces para que en el abastecimiento por ejemplo que se digamos se despachan unas 600 toneladas de verduras hay en una feria de consumo de abastecimiento pueden pasar 20 mil personas en un día imagínate se necesitan o se requieren 125 cajas o puntos de venta al mismo tiempo entonces imagínate la electricidad que se necesita para poder dar el servicio ok en el servicio de médico o de salud es una edificación de tres pisos que hay ahí todos los los digamos las especialidades médicas que conocemos ahora bien hemos tenido que recurrir a plantas eléctricas que son generadoras a base de gasoil o a base de gasolina y aquí también tenemos crisis en esa parte entonces todo eso nos ha llevado a pensarnos en la alternativa de la fotovoltaica pero aquí no es fácil porque los equipos necesarios igual hay que traerlos de afuera y son costosos y mi pregunta concreta ¿cómo hacer cómo podemos ponernos en contacto a ver si de pronto o tienen alguna de ustedes experiencia de apoyar en otro país alguna organización que esté en búsqueda de este sistema alternativo de electricidad esa es mi pregunta concreta pues me encantaría poder respondértelo lo que pasa es que nosotros como decía al principio de mi presentación estamos muy centrados en España digamos que las colaboraciones con organizaciones de otros países pues está todavía en sus inicios muy iniciados o sea muy iniciales de hecho una persona que ha estado trabajando aquí durante muchos años una persona de referencia en ECO ahora está en Ecuador y está montando una empresa allí y estamos empezando ahora en estos meses de pandemia a mantener conversaciones para algo parecido a lo que tú me comentas tranquilo de qué manera se puede hacer a llegar a países que tienen situaciones de déficit energético crónico sistemas que en el caso que tú planteas son exigentes no es dar la luz a una casa es dar luz a un hospital o dar luz a un mercado en el cual como sabes la fotovoltaica no es permanente sino que depende de que el sol incida en los paneles fotovoltaicos entonces necesita baterías para poder acumular se trata de unas instalaciones ya de envergadura que tienen que plantearse más como un plan de de inversión a lo mejor de organismos internacionales o de apoyo de fundaciones de Europa que con proyectos a través canalizados a través de ONGs pero en lo que respecta a ECO desafortunadamente ves que somos una empresa pequeñita que tiene ambición de tener mucha influencia pero tampoco tiene mucha ambición de crecer mucho y que todavía no nos ha dado las fuerzas como para poder iniciar proyectos en países distintos en el que nos encontramos que es España Ok, gracias Mario pero bueno igual quizás podemos contar contigo para alguna asesoría en el tema ¿no? Eso siempre y encantado a través de Cristian contactaréis de hecho voy a escribir aquí mi mi correo electrónico para que me tengáis y si cualquier cosa si sois amigos de Cristian sois amigos míos así que pues me lo mandáis y yo haré lo que pueda por echar una mano Perfecto gracias Mario sí con Cristian siempre tenemos buena comunicación Claro eso es fácil Perfecto gracias Franklin por ahí Mario hay otras preguntas pero ya que estamos en llevamos una hora ya estamos con preguntas etcétera hablamos un poco más lo que seguiría el plató la conversación ¿vale? porque hay preguntas por ahí veo a Jorman veo también algunos comentarios que ha hecho Manuel ¿vale? Núñez también hay una persona que no sé cómo se llamará porque aparece como profesor ¿vale? aunque es chica ahí en México que nos cuenta una historia de lo que han hecho en Ciudad de México en relación a al tema de la energía eléctrica también en un tema de residencia civil interesante la historia bueno ya hay como varia hay un montón por aquí de otro de otro comentario entonces América bienvenida a América ¿quieres? ¿quieres? ¿quieres tomar la palabra? Sí Mario Sí, no, no exacto las personas que han escrito igual ahora pueden conectarse un momento y preguntarla a lo mejor hay cosas que ya se han respondido en las en los comentarios anteriores y por si quieren concretar lo que más les por ejemplo estoy viendo a Jorman y yo no sé si está Jorman por ahí que le apetezca aparecer no sé si sigue por aquí Jorman creo que mira mirando creo que salió vale ya salió vale pues Jorman preguntaba varias cosas ¿no? ¿cómo se desarrollan las personas? ¿cómo toman decisiones las personas que trabajan dentro de la empresa? ¿cómo definen su propósito? ¿alrededor de qué o quién y cómo influyen las personas? eso lo lo habéis visto sí yo yo en esto fijaos yo creo que nos equivocamos preocupándonos por las personas y esto suena muy duro así dicho ¿no? es como muy cruel como aquí pero es todo lo contrario yo creo que tenemos que dejar de preocuparnos de nosotros mismos y y preocuparnos por el común y por la transformación entonces lo que hay es un montón de oportunidades eso es lo que queremos crear fijaos que yo en la última comunicación que he hecho al grupo lo que les he dicho es oye yo creo que que para el 2021 todo el mundo tiene que conseguir determinados objetivos comerciales y esto suena muy duro y muy de empresa tradicional como aquí todo el mundo tiene que conseguir objetivos y si no los consigue a la calle no pero esto no es para conseguir objetivos porque no necesitamos lo que cada persona de la organización sea capaz de traer porque la organización ya atrae suficiente como para poder vivir sin hacer ese esfuerzo pero esto se hace más bien por un planteamiento de oye hay que ponerse en forma hay que ir al gimnasio y desarrollar el poder personal el auto la independencia la autonomía personal tienes que ser capaz de cuando las cosas vienen mal dadas tener recursos de los que tirar para poder enfrentar los problemas que necesariamente van a llegar pero esto no se plantea como aquí todo el mundo y cada uno por libre que se busque la vida es como estas películas americanas en las que dejan a un individuo en medio de la selva con un palillo y con una navajita pequeña y un mechero y tiene que comer vallas del bosque y sobrevivir y entonces ya se convierte en boina verde no es eso va a ser un trabajo colectivo el que de verdad se coloque en conseguir cosas en obtener resultados quien decida ejercitarse en desarrollar su autonomía personal y su poder va a tener a toda la organización de su lado y a mí el primero o sea que yo te acompaño lo que haga falta pero te quiero ver que no es algo que yo te digo tienes que hacer tal cosa sino que es alguien que hace cosas y entonces tira del grupo de quien sabe de cada cosa para conseguir objetivos entonces yo creo que las organizaciones no están para pensar en clave de recursos humanos de gestión de recursos humanos y de incentivos y de qué es lo que motiva no que no vamos a dejarnos de tonterías esto es una organización que tiene que conseguir resultados para poder sobrevivir y no queremos a nadie que se ponga de perfil y que no esté al servicio de conseguir esos resultados en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus posibilidades hoy que tienen que ser mayores mañana pero tienes que cambiar el chip y dejar de estar en modo yo hago lo que se me dice y hago el trabajo lo mejor que puedo y luego me voy a mi casa y allá se las apañan los que tienen que conseguir que la empresa sobreviva sino que tú eres la primera persona que tiene que estar al servicio del proyecto común consiguiendo que se consigan las cosas y trayendo ideas y trayendo relaciones y en esa organización en la que todo el mundo tira hacia arriba pienso que si lo compatibilizamos con un compromiso cierto con los cuidados pero solamente tenemos cuidados y cuidamos a las personas que cuidan a la organización no a quienes solamente están pensando en qué hay de lo mío y que yo tengo necesidades y no se me tiene en cuenta esas personas son tóxicas se van es como en cualquier relación si tú te relacionas con tu pareja y tu pareja siempre se está quejando y que hay de lo mío y siempre me maltrata si no me haces caso pues lo mejor que puedes hacer es decirle ha sido un placer hasta aquí no te quiero volver a ver pues lo mismo con las personas tóxicas en las organizaciones quien está de perfil quien no apoya quien se queja quien a la primera de cambio exige esa persona no está y acabará estando porque esa persona se tiene que ir en principio a las empresas tradicionales pero como el objetivo es que las empresas tradicionales desaparezcan por incapacidad de competir pues entonces las personas tendrán que ir encontrando hueco en organizaciones que acogen pero solamente acogen a las personas que están al servicio no a las personas que están a reclamar y a exigir que la organización cubra sus necesidades yo creo que he respondido de aquella manera sí a ver Max parece que Max se está levantando la mano sí Max sí hola Mario oye me encantó todo lo que cómo vibras con respecto a esto yo creo que la esencia de resonar en la vida como tú lo estás haciendo sin hacerse cargo de uno mismo yo creo que es la esencia de todo lo que en el fondo nos tiene que movilizar me encantó lo del tema de la riqueza también porque hay una riqueza que no es material y que y que brilla en tus ojos y y es perfecta para lo que nosotros como sociedad tenemos que estar viviendo en Chile estamos pasando bueno y el mundo entero pero en Chile en especial estamos pasando tiempos bastante turbulentos en general y y nuestro estallido social viene en base un poco también a lo que tú has ido hablando y y ha sido un gran maestro para al menos para mí lo agradezco creo que todos nosotros como sociedad creo que no sólo los que salen a las calles a tirar las piedras sino que también los que se han enriquecido de una forma que no es muy normal pero tan necesaria para que hoy día podamos hacer esta reflexión que nos que nos lleva a pensar en uno mismo porque no hemos salido de nosotros mismos y y el ver que que se pueden hacer cosas tiene que ver con esa resonancia de de ir con la propia naturaleza que va en sintonía con con la naturaleza la naturaleza humana y y nada te digo me me dejas como yo me dedico un poco a transformar bueno no yo en realidad yo siento que hay algo más divino pero pero me estoy dedicando a transformar empresas hacia la colaboración y y estoy en empresas donde la jerarquía es tremendamente grande y el ego es algo que está instaurado en 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 hasta en las paredes de la empresa entonces es un tema que que sí tenemos que ocuparnos más de uno mismo y nada era un comentario y y te doy las gracias por tu claridad y y ojalá podamos seguir contagiando un poco más algunos pocos de de esta resonancia interior que que seguramente va a permitir que este mundo tenga la transformación que merece muchas gracias nada pues muchas gracias a ti un placer Max si yo yo diría que es muy importante al menos que se quede una idea fuerza que tan importante como que no haya empresarios que se crean con el derecho a quedarse con el el beneficio es que haya trabajadores que estén al servicio del bien común y que no se conformen con tener un perfil pasivo y ya sé que esto es muy fácil decirlo desde mi posición desde todos todos mis privilegios de mi condición pero digamos que esa es el germen para mí o la semilla esencial para la transformación que no solamente es una cuestión de que los poderosos digamos que superemos las lógicas que les permiten seguir siéndolo sino no solamente tenemos que acogotar o quitar espacio a los poderosos sino que tenemos que las personas que hasta ahora han tenido una actitud pasiva cambien y tienen que hacerlo en organizaciones que lo favorezcan que lo faciliten y que hagan el acompañamiento adecuado y ese acompañamiento adecuado da como resultado organizaciones más competitivas y más productivas y más eficientes y más creativas y más innovadoras esa es la apuesta entonces si tenemos organizaciones en las que todo el mundo está creando y que está creando para más allá de su propio beneficio personal sino que están creando porque de verdad el propósito es algo inmenso muy grande y es denso el propósito no es una idea vaga que en la que pensamos cuando tenemos que comentar donde trabajamos en una cena con amigos no el propósito es algo muy denso con mucho sentido esto es es algo que nos acompaña cada minuto y que se pega a la piel estamos en una organización que tiene la ambición de transformar el modelo económico y el modelo energético de manera radical en clave ciudadana para reducir la injusticia medioambiental y la injusticia social que disminuya la cantidad de sufrimiento innecesario que hay en el mundo y si eso lo vives y vibras con eso entonces tu vida tiene mucha más densidad y mucho más sentido y no es tan importante ganar 5.000 euros más al año y poder cenar 10 veces con amigos en un restaurante caro no es que eso es una idiotez o cambiar de móvil no al final es que estás en otra cosa dices ostras es que gracias a que estoy en esta organización que tiene recursos suficientes fíjate lo que estamos pudiendo hacer y lo que podemos hacer no es que se le haya ocurrido a Mario es que se le ha ocurrido a Cristina o a Marta Rebeca o se le ha ocurrido a Luis y ha venido con una idea de quiero esto y voy a empujar para conseguirlo y voy a hacer lo que sea sostenible económicamente pero sobre todo voy a conseguir que tenga impacto social de verdad y nunca en ningún momento jamás voy a estar esperando que detrás de mi esfuerzo haya una recompensa económica sino solamente un sueldo digno y el sentido la sensación de que de verdad tu vida tiene sentido gracias no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra por ahí América ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos América Ok pues nada más agradecer la experiencia y los conocimientos que hemos construido esta mañana esta tarde les quiero compartir un poquito lo que ya se mandó en el chat somos una asociación nacional de usuarios de energía eléctrica no estamos en el proceso tan avanzado como ustedes pero esto surge como un movimiento de resistencia civil ante los altos costos de la luz en la Ciudad de México y la zona conurbada que tiene que ver con una reforma energética de nuestro país llevamos en resistencia civil cerca de 10 años sin pagar la luz y utilizando instrumentos jurídicos como el amparo colectivo y las quejas ante la comisión ante las procuradurías las procuradurías correspondientes estamos en la construcción por eso el interés de participar en este tipo de reuniones en particular el grupo en el que participamos son adultos mayores que lamentablemente no tenían los recursos para seguir pagando a la luz pero nos hemos llevado sorpresas interesantes de su nivel de participación tenemos ya una serie de comités cerca de 5 comités en la Ciudad de México queremos empezar a construir una cooperativa la primera etapa que estamos construyendo es la cooperativa de consumo pero bueno nos falta mucho crecimiento de repente como toda organización ciudadana ya lo decía Mario tenemos que reconstruir nuestra forma de pensar nuestra forma de relacionarnos y más en el caso de adultos mayores que es un caso particular avanzamos retrocedemos no tenemos un proceso lineal como toda organización pero bueno estamos en la etapa de organización de avance jurídico y queremos la construcción de nuestra cooperativa y bueno vamos avanzando en ese sentido y bueno todo este tipo de experiencias me hace pensar me hace compartir con el comité de que sí se puede y de que tenemos que seguir avanzando sobre todo por la atención a nuestros grupos vulnerables y el aprendizaje y este tipo de participaciones se convierte más que en una necesidad en una pasión se convierte en un vicio entonces pues nada más agradecerles el espacio y me llevo este conocimiento y estaré estableciendo comunicación con ustedes para compartirlo con nuestro comité y seguir capacitándonos en las áreas correspondientes muchas gracias gracias a ti América una delicia escucharte en la lucha por la transición energética ciudadana en España digamos que fuimos capaces de construir cooperativas de consumo muy exitosas y por si resulta interesante y podemos conectarte con ellos porque tenemos muy buena relación estoy poniendo en el chat el nombre de la cooperativa una cooperativa una historia de éxito que igual conoces que se llama Somenergía en el que estamos 70.000 personas socias más de 100.000 contratos y que en buena medida ha sido capaz de sobrevivir en un mercado muy competitivo como el de la comercialización de electricidad por el trabajo voluntario de cientos de personas voluntarias que están empujando yo recuerdo yo he sido voluntario de Somenergía en su momento pero yo recuerdo a una persona en concreto a la que tengo un enorme aprecio que en Madrid se iba siempre que había alguna concentración de personas se iba con fotocopias de folletos de Somenergía él es un profesor es funcionario es profesor en un instituto se iba con una gorra de Somenergía a repartir folletos iba todos a todas iba a los partidos de fútbol del Madrid iba a las a las manifestaciones de partidos de derechas le daba igual él iba a repartir folletos porque lo que quería era contar que teníamos que construir cooperativas que nos liberasen del dominio de las grandes compañías Somenergía es una cooperativa enorme ya que es de no lucro no reparte beneficios ni va a repartir beneficios jamás en el que hay 70.000 personas que hemos puesto 100 euros para apoyar y que da beneficios todos los años y que utiliza esos beneficios para transformar y para apoyar otras iniciativas similares en otros sectores eso es potentísimo y no deja de crecer en su influencia y de ahí han surgido otras iniciativas similares como una que pusimos en marcha en la que está también nuestro querido Cristian empujando con mucha generosidad que es el teatro del barrio que es un teatro que es una cooperativa de consumo por empeño de algunas personas que fundamos aquello es una cooperativa de consumo en el que 600 personas casi han puesto los 100 euros para apoyarlo el público es el dueño del teatro y que consigues con eso que haya un montón de gente enamorada que cuando tiene que regalar algo por un cumpleaños regala entradas del teatro que si tiene que participar en la comisión de comunicación en la comisión de comunidad en la comisión económica se está tardes enteras allí echando una mano y rebajando por lo tanto los costes salariales por trabajo voluntario de gente brillante que trabaja en otros sitios y que a la hora de decidir qué hace con su ocio prefiere estar allí empujando que en su casa viendo la tele y qué consigue con eso retribución en especie con quien se junta es con gente igualmente brillante generosa interesante y tu ocio se rodea en vez de con tu cuñado o con una prima tuya que es idiota te estás juntando con gente generosa inteligente comprometida y al final te estás proporcionando una vida mucho más rica así que Soma Energía el teatro del barrio esos son ejemplos de proyectos que han surgido de la iniciativa desde abajo hacia arriba y que ahora mismo son realidades exitosas y que se pueden replicar Gracias Gracias América también por contarnos tu historia gracias Mario estamos llegando casi al final tenemos 10 minutos Mario yo quiero agradecerte porque muchas veces tenemos invitados e invitadas acá maravillosas muchas muchas personas pero creo que pocas personas hablan con la claridad que se tiene que hablar y con los sueños que también tienen que llevar esa esa conversación ¿vale? yo una buena mezcla porque muchas personas que estamos emprendiendo tú hablaste de algunos ejemplos y conocemos mucho muchas 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 iniciativas ¿vale? y que a mí me resuena lo que dices tú porque también lo defiendo y lo hago en lo que me toca trabajar a mí ¿vale? y es fácil caer en el facilismo de las cosas y del mercado y del consumismo y el de hacer las cosas de una manera y creo que esta conversación ha sido muy sincera en decir vale mira las cosas son así las personas las tenemos que cuidar pero nos tenemos que cuidar los que estamos tirando y los que estamos compartiendo un propósito mayor y el propósito no es ganar dinero porque no vamos a ganar dinero yo siempre le digo a la gente que colabora en TGRD son bastante y con alguna me he enojado y he roto el tablero ¿vale? he dinamitado TGRD y esto no es un lugar para ganar dinero esto es un lugar porque queremos cambiar el mundo y queremos compartir y queremos hacer cosas que si ganamos un poco más un mes perfecto otro mes peor bueno así son las cosas la vida y la generosidad y el trabajar juntos por lo tanto agradecerte tus palabras agradecerte tu reflexión sabía que esta conversación iba a ser una conversación diferente no de un emprendimiento bonito que está en la economía social solidaria el medio ambiente y el cambio organizacional sino que iba a ser como como muchas veces se dice aquí o decimos en España desde las tripas mismas desde en Chile le decimos desde la guata en otros países desde el estómago ¿vale? depende como lo lo quieras tratar eh darte las últimas palabras Mario a ti tu última reflexión y ya vamos a ir cerrando ahí tienen el mail de Mario ¿vale? y vamos a subir la la conversación porque nos parece que es maravilloso ¿vale? no o sea que no quiero seguir contando cosas me encantaría seguir conversando con todos y con todas yo yo si recuerdas bueno recuerdas seguramente Cristian que participaste en una formación podíamos llamarlo así en eco que lo que hablaba de cosas distintas hablaba de que la economía hay que reconstruirla entera desde el consumo y y tiene un enorme potencial transformador una economía que ya no puede surgir de la producción que es una economía del siglo XIX ni desde la renta desde el reparto de la renta por la intervención del Estado que es la economía del siglo XX sino que tiene que partir del consumo porque la parte afortunada del mundo de la que yo creo que España forma parte y algunos países de Latinoamérica están en camino de incorporarse ya vivimos en la abundancia yo creo que el mundo ya vive en la abundancia y por lo tanto ya tenemos que plantearnos la vida de manera distinta no vivimos desde la escasez sino desde la abundancia y esto no es filosófico sino estrictamente económico y entonces como eso es así no tiene sentido que sigamos acumulando de la manera en que lo hacemos o que tengamos la angustia por acumular de la manera en que lo hacemos sino que tenemos que relajarnos y empezar a disfrutar de todo lo que tenemos ya como especie y dejar de presionar a la naturaleza con nuestra avaricia idiota entonces me gustaría seguir hablando con todo el mundo y contar que hay otra economía distinta que se puede construir pero esto que hemos contado hoy aquí es un elemento no menor o sea que la ausencia de avaricia para mí es generosidad y la generosidad significa no mirarse el propio ombligo no ser individualista no ser egoísta no estar pensando en lo que uno necesita sino ponerse al servicio del común y de objetivos más allá de uno mismo eso alcanza a las organizaciones las organizaciones están montadas las organizaciones tradicionales están montadas en clave individualista y hay departamentos de recursos humanos carísimos que lo que tienen es que hacer diseñar de manera muy sofisticada instrumentos para que la gente colabore y no sea demasiado egoísta ni individualista no las organizaciones que nacen con unos buenos fundamentos de gente que se ha liberado del paradigma absurdo que nos quieren imponer de repente se quedan tranquilos se miran los unos a los otros y decimos ostras estamos en una organización que puede pagar sueldos dignos que hace que estemos tranquilos que queremos hacer y que queremos hacer no para nosotros mismos de a ver si ganamos más dinero y nos metemos más sueldos que queremos hacer para transformar el mundo y para sentirnos orgullosísimos cuando nos vayamos a casa de las cosas que somos capaces de hacer pues tan importante como cambiar el modelo económico es cambiar el modelo organizacional desde la abundancia y eso significa estar al servicio y si estás al servicio entonces tu vida se agranda y se agranda cada día más y las relaciones que tienes con las personas son significativas y duermes mejor entonces jolín pues ya tenemos un enorme potencial de conseguir organizaciones que desbanquen porque sean más eficientes y más productivas a las organizaciones convencionales y vayamos poco a poco primero y luego exponencialmente después transformando la economía desde su raíz hasta la copa del árbol y ya acabo con que parezco Martin Luther King I have a dream ¿no? pues ya está ahí os dejo con I have a dream y agradecido de que hayas querido pasar un rato charlando aquí y agradecido a Cristian que también es una fuente estupenda de generosidad permanente es una manera de estar en el mundo siendo generosa que que imagino que por eso tiene esa cara tan sonriente y y es tan feliz así que hay que seguir más a Cristian que a Mario no, no ya te conocieron te van a empezar a seguir por ahí en Echo acuérdense Echo con tres O lo encuentras por ahí por internet que tiene muchas ramificaciones y cosas muy entretenidas bueno sin más agradecerle a Mario nuevamente y a todas las personas Ezequiel hace tiempo que no te veía por aquí no sé si quieres decir algo que te veo con el micro abierto y la mano levantada gracias por verte y compartirnos hoy a tu gran amigo Mario Mario gracias por tu generosidad desde Chile te saludo y precisamente hoy estoy en una ciudad bien austral donde comienza la Patagonia Puerto Montt y gracias por compartirnos con tanta generosidad tu experiencia y a todos los que están a Max mi compatriota a Estefan que también estuve dando una miradita a tu presentación la semana anterior y a todos un gran abrazo no eres el único Mario habemos mucha gente en el mundo que estamos compartiendo lo mismo estamos en la misma conversación así que desde el otro lado del mundo un gran abrazo para ti bueno muchas gracias buena despedida gracias a ti voy a cortar la grabación